Es jueves y lo que toca ahora es abrir el espacio dedicado a los asuntos de sucesos interior y seguridad. Con Pablo Muñoz. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, hoy nos vamos a ocupar de un nombre propio, ¿no?, de José Luis Moreno. Efectivamente, es una persona, es un caso que sigue deparando sorpresas. Bueno, cuéntanos, porque se ha levantado el secreto del sumario, ¿no? Efectivamente, y lo que se han visto, varias cosas. O sea, en primer lugar, se ha visto que él tenía una clara intención de abandonar España. Sí. Esto se sabe a partir del mes de octubre, que es cuando comienzan las intervenciones telefónicas. Y él, bueno, los cálculos que tiene la policía hablan de que tenía una fortuna en el extranjero de entre 400 y 900 millones. La verdad es que la horquilla es bastante alta. Es muy grande, sí. Es muy grande, pero bueno, es lo que sorprende. Y realmente, además, es algo que él comenta en esas escuchas. Dice que, entre otras cosas, que lo que tengo es que ir fuera de España urgentemente, que todos los gastos se pagan fuera. En fin, no sé por qué tengo que contaminarme aquí de nada. Hace este tipo de reflexiones. Y, además, bueno, la policía, a tenor de sus investigaciones, dice también que su destino más probable podían ser Los Ángeles, en Estados Unidos, o Londres, donde él parece que también dispone de propiedades. Y, además, da otro dato que es interesante, y es que había hecho numerosas transacciones económicas a Maldivas. Sí. Y es que parece que estaba construyendo un hotel allí. Ajá. Oye, el juez Ismael Moreno hablaba de una fortuna en el extranjero de 23 millones de euros. Y, no sé, yo aquí, echando cuentas, aquí no me salen. ¿Por qué esa diferencia? Sí, la verdad es que es una diferencia enorme, pero tiene su explicación. Sí, sí. Donde, bueno, está la diferencia. Y, en cualquier caso, lo que dice, recordarás, el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, lo que dice que es que con toda esa cantidad de dinero que tiene fuera, es evidente que hay... Y la gravedad de los cargos que se le imputan, hay un evidente riesgo de fuga, que, por lo visto, en esas escuchas estaba más justificado que el juez haga esa apreciación. Oye, apuntas que a una sola de sus víctimas, Alejandro Roemers, le habría estafado 32 millones. Y él directamente se queda con 16. Efectivamente. Sí. Efectivamente, Roemers había hecho una inversión de 32 millones en una sociedad conjunta que había formado con Moreno para hacer una serie de televisión sobre San Francisco de Asís, ¿no? Entonces, las intervenciones telefónicas lo que demuestran, que luego, claro, todo esto hay que terminar de confirmarlo con la documentación sobre la mesa, con toda la documentación que se ha intervenido. Pero, bueno, lo que dicen esas expropiaciones es que se había quedado con esos 10 millones de euros e incluso este hombre, Roemers, le había mandado ya algún mensaje porque estaba especialmente molesto con José Luis Moreno. Le dice 32 millones, que es la cantidad que él da. Dice, a cambio de nada, salvo un guión inconcluso y un tráiler que, según los expertos que he consultado, carece de calidad. En otro momento le llega a decir, de ese mismo mensaje, estoy dispuesto a todo si me siento engañado. Es decir, ya le está advirtiendo. Y es que Moreno era perfectamente consciente, en todas las escuchas que constan en la causa, se ve muy bien. Estaba absolutamente agobiado porque sabía que su situación económica en España era muy, muy, muy delicada. Entonces, es evidente que ante esa situación, él empieza a tomar una serie de decisiones que, evidentemente, acaban en todo lo que ha acabado. En esa detención y en esas imputaciones graves que tiene encima. De todas las maneras, estás hablando de las escuchas, Pablo, pero revelan también otro aspecto. No solamente que la situación era muy delicada, tú lo has dicho, pero no solo de José Luis Moreno, sino también todo su entorno era consciente de eso, de esa situación. Sí, efectivamente. Y además aquí hay algunas escuchas, una vez más, unas escuchas muy interesantes. Porque, bueno, era sobre todo una conversación que hay entre la pareja de José Luis Moreno, que es un ciudadano checo. Y la que es, digamos, la jefa de la administración de las empresas de Moreno, que además es una persona de su máxima confianza. En esa conversación están hablando de que la situación está muy mal y empiezan a hacer reflexiones del tipo, lo gordo es que cuando empezaron a pasar facturas de personal que no existía, quedan como si trabajaban 100 personas y solamente estaban dos. Dicen que ese grupo de empresas no iba a soportar una auditoría porque no tienen las facturas para justificar los gastos que tenían, que adjuntaban. Fíjate, llegaban a pasar facturas de hasta 30.000 euros por un catering, de 200.000 euros por estancias de Moreno en hoteles, 250.000 euros por una estancia en un barco en Malta. Es decir, en esa misma conversación incluso se llega a decir que un día de estos Moreno se va a fugar. Siempre lo ha dicho, pero si lo hace se irá con mucho dinero. Quiero decir que la gente que conocía exactamente cómo estaba la situación ya tenía muy claro qué es lo que estaba sucediendo. Sí, estaba con la mosca detrás de la oreja. Oye, pero la investigación de la policía aporta también otro dato importante que pone en aprietos al popular ventrílogo que se refiere concretamente a la estrategia para ocultar esa fortuna, ese dinero. Sí, eso también es muy interesante porque estamos hablando siempre en este contexto de situación económica del artista que parecía que efectivamente que estaba muy mal, que era muy delicada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, él tenía sus propiedades a nombre de una serie de empresas que eran suyas y lo que hace también es, bueno, al verse en peligro y para evitar que aquellos con los que tenía deudas se las pudiesen declarar, reclamar, perdón, pues pueden ser Hacienda, bancos, inversores privados, financieras. Bueno, pues lo que hizo es que todos esos bienes los pone a nombre de una tercera empresa, de una tercera empresa que pone además a nombre de un testaferro que aparentemente no tiene nada que ver con él, pero que él al final controla también esa sociedad. Esto es lo que se llama, los juristas llaman un alzamiento de bienes y es que se suma al blanqueo de dinero, se suma a la estafa, se suma al delito fiscal y a la pertenencia a la organización criminal que se le imputa a José Luis Moreno. Es decir, estamos hablando de un anrosario de delitos muy, muy importante. Oye, estamos hablando mucho de Moreno, pero él lideraba solo una parte de la organización criminal. ¿El grupo cómo funcionaba? Pues mira, los implicados lo que hacían es que metían grandes cantidades de dinero en el circuito legal con la ayuda de empleados bancarios, de los que han sido detenidos varios, y también, por ejemplo, con la ayuda de un notario que también fue detenido en su momento. Para que nos hagamos una idea, esta organización movía cada 15-20 días en torno a un millón de euros. Estamos hablando, por tanto, de unas cantidades muy, muy importantes. Porque hay que recordar que una parte del dinero que movía esta organización, digamos, era de la parte que manejaba Moreno, pero había otra parte con la que Moreno no tenía absolutamente nada que ver, ni un solo trato, que era gente que movía dinero de la droga. Que esa es otra rama de la organización, insisto, con la que Moreno, con la que José Luis Moreno no tenía ningún tipo de relación. A partir de ahí, ¿qué es lo que hay debajo de Moreno? ¿Qué es lo que hacía? Bueno, pues él, como era muy conocido, pues ponía sus empresas y daba la apariencia de que todo era correcto, de que los proyectos se iban a realizar, en fin, todo este tipo de cuestiones. Pero necesitaba más cosas, necesitaba una serie de propiedades, una serie de sociedades, mejor dicho, para presentarlas ante los bancos. De esto se encargaban otras dos personas, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, que son, digamos, otras dos personas que ocupan en la organización un cargo, un estatus muy importante. Y esto es lo que hacían, era, como te digo, conseguían las sociedades, las maquillaban, ponían una administración y las presentaban ante los bancos como beneficiarias de la financiación para el desarrollo de sus actividades. Y realmente esas sociedades, lo que ocurría es que carecían casi siempre de actividad y, por tanto, la finalidad, no había otra finalidad, que era la de conseguir ese dinero de los créditos para después distraerlo y que llegase a las cuentas corrientes, entre otros, como digo, de José Luis Moreno. Gracias.